Vamos, mi varina, construyendo los sueños y la esperanza para un futuro que soy. Vamos caminando de la mano, todos juntos como hermanos, unidos con gran amor. Alza la voz por nuestros niños y abuelos, el campesino y el obrero, viva la reina. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde. Gracias por ver el video.